Buenas tardes, estimados queridos camaradas, asistentes todos a esta instalación pública de la 16 Conferencia Nacional de nuestro Partido Comunista 16 Congreso, que leemos designado el nombre de nuestro héroe nacional, de nuestro marzo, Alberto Loera. ¡Alberto Loera! ¡Presente! ¡Alberto Loera! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! Quienes estamos reunidos en las instalaciones del edificio Cantaclaro, sede nacional de nuestra organización, podemos testimoniar que estas instalaciones fueran, son y seguirán siendo trincheras de resistencia y combate de los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, mujeres, intelectualidad y del movimiento popular, contra el poder autocrático, de banqueros, terratenientes, oligarcas, viejos y nuevos ricos en contubernios y o en alianzas con mafias criminales y contra los corruptos, enquistados a todos los niveles de las instituciones del Estado, con un despliegue de descomposición ético-moral. Esta descomposición a todas las instancias del Estado obedece a una planificación estratégica destinada a la destrucción de todas las organizaciones del movimiento obrero, campesino, estudiantil, popular, de mujeres y de la intelectualidad, siempre reservas de sabiduría, de labor permanente del acervo cultural y desarrollo económico, político, social de este pueblo indómico, heredero de las más vastas y heroicas luchas por nuestra independencia, soberanía y derecho a vivir en libertad. Todo ello con el objetivo de crear las condiciones objetivas y subjetivas para subyugar al pueblo trabajador de la ciudad y del campo e imponer la política neoliberal en su máxima expresión, que despoje a toda la población de sus derechos constitucionales, políticos, sociales, laborales y humanos en función de los intereses de gran capital. Esta política de destrucción de todos los derechos constitucionales, políticos y civiles pasa por eliminar organizaciones de resistencia y lucha. Con este propósito ilegalizan al Partido Comunista de Venezuela a través de una inconstitucional sentencia, secuestrando su personalidad jurídica, tarjeta y símbolo. Ahí, merodeando tal si huice, tras corrales políticos perversos en impunidad ministerosos, desclasados de rodillas en condiciones de mercenarios baratos ante las instituciones del Estado Uruguay, están los siete mercenarios que pretenden adueñarse de este bastión incómodo de la gloriosa historia de lucha con los intereses de la clase trabajadora, amparados por el gobierno del PSOE y las instituciones del Estado. Un Estado del cual le hemos solicitado investigaciones, actuaciones y justicia ante el asesinato de más de 20 consecuentes dirigentes militantes del Partido Comunista de Venezuela, sin ninguna respuesta. La 12 Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela, Alberto Rodera, llama a levantar un grito sostenido, combativo y de amplia solidaridad mundial contra la condena a muerte que por más de 70 años está sometiendo al pueblo palestino por parte de las fuerzas más reaccionarias, pionistas, criminales, serviciosas, que en estos momentos mantienen bombardeo permanente sobre la baja de gas. territorio no mayor de 500 kilómetros bajo el régimen de crueles condiciones de existencia humana, sin comida, agua, electricidad, comunicación, asistencia médica y asistencia médica a la población y particularmente a sus niños y mujeres, principales víctimas de este genocidio israelí. Valoramos altamente la valiente voz de nuestro hermano Partido Comunista de Israel, clamando al mundo alejar a la humanidad de una nueva catástrofe, la cual pudiera significar retroceder dos mil años de nueva historia, olvidando los más de 30 millones de soldados, padres, hijos, nietos, que bajo la metralla fascista quedaron calcinados en los campos bélicos y de combate. Para los comunistas está claro que los responsables directos de esta masacre son las grandes potencias del poder monopólico. del poder monopólico mundial, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, en franca cumplicidad con la clavificante Unión Europea. Vaya nuestro llamamiento a todos los partidos comunistas del mundo, al movimiento obrero organizado internacional, a la juventud, a las mujeres organizadas, a la intelectualidad, a los profesionales, al pueblo trabajador en general, a detener este loco, bajo el lema, una vez más, proletarios del mundo unidos. Finalmente, asumamos la defensa de nuestro partido bajo la más estricta concepción feminista en la organización, construcción y trabajo colectivo, vigilancia revolucionaria, dirección colectiva, funcionamiento de las estructuras orgánicas, trabajo consecuente con modesta y comunista y superación de conductas estrechas. Las cosas pequeñas de codicia, oportunismo, diversas criollas, no forman parte de las convicciones doctrinarias, filosóficas, de la militancia comunista. ¡Viva el 16 Congreso del Partido Comunista de Venezuela! ¡Viva la 16 Conferencia del Partido Comunista de Venezuela! ¡Viva el socialismo que sigue siendo la esperanza de los pueblos! ¡Viva la 16 Conferencia del Partido Comunista de Venezuela! ¡Saludio camarada, y del mesa, triunfaremos, y nuestros avances! ¡Viva la 16 Conferencia del Partido Comunista de Venezuela!